Estamos llegando al final del estudio del Evangelio de Marcos y ahora ya vamos a dejar atrás las enseñanzas, las predicaciones de Jesús y ya vamos a entrar en los últimos días, en las últimas cosas que Jesús pasó antes de su muerte. Hoy vamos a estar estudiando Marcos capítulo 14 aquí en Estudiamos Juntos. Saludos desde aquí, desde los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Les habla el Pastor Ángelo, he estado ausente ya por varias semanas, pero estamos de regreso aquí en Estudiamos Juntos, como siempre aquí con Sammy y con Joel, que me acompañan en esta mañana. ¿Cómo están ustedes hoy? Súper, bien, contento de recibir de vuelta. Gracias, gracias. Estuve contento también con nosotros. Sí, no, no, y tengo que hacer un shout out a Sammy, a Alex y a Juan, que realmente gracias por cubrirme, hicieron un excelente trabajo, me gustó mucho como cada uno con su aspecto único dirigieron y hicieron la Escuela Sebateca. Así que gracias, gracias por eso. Yo sé que fue de bendición. Así que nada, vamos a comenzar rapidito porque tenemos demasiado hoy. Hoy, como ya mencioné, vamos a estar en Marcos capítulo 14, donde tenemos muchísimas historias, cosas que son muy importantes y como siempre digo, vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. Yo sé que tal vez para algunas personas, si nos quedamos en solo un tópico, tal vez no es tan productivo para ustedes, pero realmente mi intención es profundizar lo más que podamos en algo y sacarle y exprimirle el jugo a lo más que podamos a todos. Así que vamos a tratar de hacer eso hoy. Vamos a, como siempre, a comenzar con oración y Joel, si pudieras orar. Sí, querido Señor, ilumínanos para sacar las lecciones y para conocerte mejor a través de lo que vamos a dialogar y te pedimos que estés con nosotros y con los que están escuchando en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos rápido entonces a Marcos capítulo 14 y vamos a ver los versículos del 1 al 9. Ok, dice, Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban de la manera de arrestar a Jesús para matarlo, pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón, el leproso, llegó una mujer. Llevaba a esta un vaso de alabastro con perfume de dardo puro que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de trescientos días de sueldos. Y ese dinero, haberse lo dado a los pobres y se enojaron mucho con ella. Pero Jesús dijo, Dejenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Muy bien. Comenzamos, Marcos aquí registra que se aceptaba la fiesta de la Pascua y ya los líderes religiosos estaban, la primera vez, buscando cómo matar a Jesús. Me llama la atención que en ningún lugar de los evangelios encontramos que los romanos querían matar a Jesús. Siempre eran los religiosos. Y no sé, tal vez, si lo aplicamos a nuestros tiempos hoy, cómo la mayoría de la crítica, la mayoría de la persecución hacia los que predicamos el evangelio no viene de lo que consideramos ateos, paganos, lo que sea, pero siempre viene internamente. Y es a través de toda la Biblia. En Apocalipsis lo vemos aún más cuando son los de adentro los que, y aún los que profesan seguir a Jesús, son los que atacan a los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Sí, es que siempre decimos que cuando los que profesan seguir a Cristo realmente no lo siguen, se transforman en peor que paganos o peores que los incrédulos. Y eso por eso es un gran riesgo estar dentro de la iglesia sin Cristo. Porque entonces la iglesia se transforma en una gran maldición. Cuando estamos con Cristo, la iglesia es la mayor bendición que hay en el mundo. Pero cuando estamos sin Cristo, la iglesia se transforma en una herramienta poderosísima de Satanás. Y yo creo que esa es la evidencia tal vez más clara, o una de las evidencias más claras de que estamos sin Cristo dentro de la iglesia. Cuando vemos que nuestra iglesia, o los líderes de la iglesia, lo único que se dedican es a criticar y a perseguir a los que no piensan o actúan como ellos. Es decir, que la evidencia es los frutos del Espíritu. Si no hay frutos, entonces sabes que no estás en una iglesia, pero no estás en Cristo. Exactamente. Bueno, y entonces Marcos hace una pausa de lo que va a ocurrir luego en la fiesta de la Pascua. Y cuenta esta historia de una mujer, de Jesús, una mujer en una fiesta. Esta historia está registrada en todos los evangelios, que es algo muy extraño porque normalmente los sinóticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, como que no tienen todas las historias que Juan tiene. Pero Juan añade esta historia que los demás añaden. Y me llama mucho la atención porque si vamos a Juan, actually, vamos a Juan capítulo 12. Hay muchas personas que piensan que son historias diferentes, porque aquí en Juan, Juan identifica a esta mujer. Exacto, le da nombre. Juan capítulo 12, vamos a leer rapidito los versículos del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betaña, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Él hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Muy bien, es interesante. Marta, como siempre, sirviendo. Lázaro sentado. Y María, a los pies de Jesús aquí, le unge los pies. Pero me llama la atención porque Juan dice que era María, en casa de Simón, la que le unge con nardo los pies a Jesús. Sin embargo, en Marcos, obviamente no se identifica, solamente se identifica que estaban en la casa de Simón, y que una mujer con un perfume de nardo le unge la cabeza. Entonces hay quienes dicen, algunos teólogos dicen, bueno, pues son dos eventos diferentes, porque Marcos dice que le unge la cabeza, Juan dice que le unge los pies. Al final del día, a mí realmente no me interesa si fue la cabeza o si fue los pies. Yo le creo más a Juan. Yo me parece, sí. O sea, Marcos tuvo que recibir el testimonio de otro. Exacto. Juan fue testigo. Exacto, él estaba allí. Pero me parece que es la misma historia. O sea, hay demasiadas similitudes. Entonces, vamos de nuevo a Marcos 14. Y también identifica a Judas como... También, exacto. Hay otra cosa que ahora se me ocurre. O sea, no sé si está en algún libro y esto. Pero, por ejemplo, cuando escribe Marcos, Marcos fue el primer evangelio. Cuando Juan escribe este evangelio, ya habían pasado unos 70 años. Esto fue lo último que se escribió de la Biblia. Entonces, Marcos no identifica a la mujer, porque posiblemente María todavía estaba viva. Estaba viva. En cambio, Juan sí la identifica, porque posiblemente ya estaba muerto. Buen punto. Buen punto. Tremendo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar. Dice que el perfume era muy costoso. El salario de un año. Me gusta la versión que tú usaste que decía el salario de 300 días, algo así. La pregunta que hago es, ¿cómo una mujer en una cultura donde no se le daba oportunidades para tener un trabajo que pudiera amasar gran cantidad de dinero, podía tener o adquirir un perfume tan costoso? Y por eso es que metiendo a, o sea, estoy convencido de que esta mujer es María, Magdalena específicamente, la cual era prostituta, y Jesús le había sacado siete demonios, fue lo que... Sí, nada más que también los eruditos no están muy de acuerdo en que sea la hermana de Lázaro. Exacto. No sé si es porque no quieren... En Chosen, por ejemplo, no parece como la hermana. Bueno, si Chosen no lo dice... Exacto. Pero me parece que sí, yo no sé si los teólogos no quieren darle esa... Esa confirmación. Claro, esa confirmación, porque tal vez piensan que la Lázaro, la familia de Lázaro, tal vez es una familia diferente. Pero sí sabemos, por otro lado, que Elena Buen en El Deseado dice que Simón era familiar, pariente, tío o algo de la familia de Lázaro, y fue el que llevó a María a la prostitución. Eso es lo que dice ella. Pero independientemente, me parece que la única manera en que una mujer, como la que se describe aquí, pudo gastar tanto dinero en un perfume tan costoso, es porque tal vez había tenido un estilo de vida de prostitución, donde amasó grandes cantidades de dinero, y entonces pudo haberse dado este lujo de gastar el salario... ¿Dónde lo puse? O sea, el salario de hoy, de un año, en average, en Estados Unidos, son 63 mil dólares. Que alguien gaste 63 mil dólares en un perfume, tiene que haber sido alguien... Y no se describe que una persona rica, esta mujer. Sí, yo creo que ese perfume ella lo habrá adquirido en la época que ella estaba activa en su vida anterior. Exacto. Y lo había guardado para poder ser más atractiva. Digamos, evidentemente era una mujer que quizás se servía, si podríamos decir, entre comillas, servía a personas importantes. Claro. Entonces eso le daba más cotización a ella. Exactamente. Ahora eso que antes usaba para su vida pasada, para un servicio totalmente descarriado, ahora ella lo pone a los pies de Jesús. Sí, eso es lo lindo, porque entonces parece como se está despojando de aquello que le traía a sus recuerdos. Y es como que diciendo, en vez de... Esto tiene un propósito, ¿verdad? Para maldición o para perdición. Ahora voy a utilizarlo para bendición y soltarlo. Porque quizás ella ve ese perfume y le recuerda su pasado, su vida. Entonces ahora lo está entregando todo. Y el que Jesús la liberó, ¿viste? Y vos fíjate, antes ella se ponía el perfume para ser codiciada por personas que no la amaban. Y ahora entrega su perfume, por el cual ella quería ser codiciada, para alguien que no la codició y que la amaba. Exacto. Brutal. Tremenda la salvación. Bueno, entonces lo otro que me llamó mucho la atención de la historia, está, lo leímos ya cuando, en el versículo 4, cuando las personas dicen, ¿por qué esa desperdició un perfume tan costoso? Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres, así que la regañaron severamente. Era muy costumbre durante la fiesta de la Pascua, dar limón y dar ayuda a los pobres. Y por eso estas personas dicen eso. Pero... Que esa persona era Judas. Claro, sí, exacto. Ahora, me llama mucho la atención también que muchas veces, a veces nosotros decimos cosas, no sé, a veces con intención, a veces sin intención, que dan un mensaje totalmente como que después uno se pone a pensar, ¿qué fue lo que yo dije? Porque, ¿qué está...? O sea, si tú lees eso, ¿por qué se gastó este dinero tan costoso en este acto? ¿Qué se está queriendo decir detrás de esas palabras? Para mí, que Jesús no es digno. De que se gaste tanto en él. Eso para mí es lo que está queriendo decir esa persona. Jesús no es lo suficientemente digno como para gastar un perfume tan costoso. Era mejor venderlo y alzarlo a los pobres. No sé si esa fue la intención de Judas cuando lo dijo. Yo creo que Judas lo que quería primero era realzar su propia... Estaba queriendo tapar algo, eso lo dice Juan también. Y que dice que porque él, como era ladrón, él quería mostrar que era solidario, justamente. O sea, el ladrón hace mucho énfasis de su solidaridad. Nosotros nos esforzamos por crear imágenes para tapar nuestras miserias. Y eso era lo que hacía... Y por eso cuando nosotros vemos a los criticones de esas personas que están criticando todo, posiblemente estemos enfrente a una persona que está tratando de tapar su miseria. Y, ojo, la gente evidentemente le creyó porque Judas comenzó con ese rumor y acá en Marcos dice... Y todo el mundo, o sea, muchos decían... O sea, cuando tiramos un rumor a Cito y parecía que realmente la observación de Judas era muy lógica, muy acertada, muy sensata. Pero es lo que vos decías, había un ataque incluso para Jesús. Ahí porque con eso está diciendo cómo Jesús está permitiendo esto. Exacto. Es como cuando Dios le dice a Dan y a Eva, después de pecar, ¿qué has hecho? Y a Dan le dice, no, la mujer que me diste. Realmente sí le está echando la culpa a Eva, pero al final del día le está echando la culpa a Dios también. Claro, la que tú me diste. Y aquí me parece que es lo mismo. Es como que bien solapadamente, bien así, low profile, como decimos. Ah, ¿cómo se gastó esto en vez de a los pobres? Pero es Jesús, ¿cómo tú permites esto? Yo creo que Judas competía con Jesús. O sea, y por lo que vemos, Judas se sentía más inteligente que Jesús, pero él, una cosa era consciente, que él no tenía el poder que Jesús tenía. Y entonces le daba rabia, tenía que reconocer que Jesús en ciertas cosas era superior, pero había algo que todavía no había reconocido, que Jesús no, él no había reconocido que Jesús tenía una visión mejor que la que él tenía. Él pensaba que tenía la visión mejor para la iglesia, para los discípulos, para el reino, y que Jesús lo necesitaba. Y que mucho pasa eso. Cuando no se entiende la visión, rápido viene alguien a atacar, a criticar, y decir, no, por eso, yo lo haría de esta manera. Y aquello está mal, no, esta es la manera que se debe de hacer. Entonces aquello no, aquello no está bien. Entonces se empieza a hacer campaña sin entender realmente cuál es la visión, y pregunta, vamos a ver cuál es la visión, por qué se está haciendo. Pero no, rápido empezamos a juzgar y para, como lo vimos, para decir que, o sea, si yo estuviera en esa posición, yo lo haría de esta manera mucho mejor que él. Y me llama mucho la atención también porque fíjate que cuando ocurre eso, no le dicen nada a Jesús, empiezan a regañarle a ella. No le dicen nada a Jesús, ¿por qué permitiste esto? Que es lo que realmente también sentían. Empiezan todos a ella. Y obviamente me gusta porque Jesús sale siempre en defensa de los que son oprimidos, de los que son atacados, de los que son perseguidos. Y Jesús rápidamente dice, mira, déjenla en paz, en el versículo 6. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Y me llamó mucho eso la atención porque, lamentablemente, siempre tenemos esta tendencia de criticar a aquellos que están haciendo algo bueno por Jesús que para mí no es bueno. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que critican a otros porque no son de mi misma religión. Aunque se está viendo los frutos que la persona está llevando almas a Cristo, que las personas están conociendo a Dios y todo lo demás, las criticamos. Y algo bueno que están haciendo, nosotros le damos el título de que está malo. Que es justamente lo que Jesús le está diciendo aquí a esta persona. No la critiquen, ella está haciendo algo bueno, aunque ustedes piensan que es algo malo. Ahora, lo bueno que estaba haciendo María, si era María, estaba determinado por creer si Jesús era el Mesías o no, o sea, si era Dios en la tierra. Porque si para mí Jesús no era el Mesías, yo también hubiera pensado lo mismo que todos. Diciendo, ¿quién es este que se deja besar los pies y se deja como si fuera él necesitaría de oración? Y entonces los que cuestionaban a Jesús realmente no veían en él su divinidad. Y por ahí pasa todo. Jesús es un personaje histórico, pero no todo el mundo le da la connotación que realmente Jesús tiene. Y cuando le damos la connotación que Jesús era Dios en la carne, era Dios caminando con nosotros en la tierra, eso cambia todo. Y yo creo que no es porque Jesús no le enseñaba quién era, porque él constantemente les dejaba saber quién era. Pero es que es lo mismo, es que a veces ya tenemos engranado en nuestro corazón cómo Jesús es, o cómo se supone que ella haga las cosas. Que no vemos lo que el Espíritu nos está diciendo, no vemos más allá. Ella sí lo vio, pero ellos todavía, porque todavía creían que el Mesías se supone, ¿qué más? Que no iba a morir, que no iba a hacer nada de eso. Es una de las expectativas que tenían. Ahora, lo que más les chocaba a ellos era el hecho de que Dios se manifieste de una forma tan sencilla. O sea, quizás nadie de ellos hubieran cuestionado si Jesús hubiera sido un hombre rico en los palacios, que alguien vaya y le tire perfume en los pies. Sí, eso se esperaba. Exacto, es lo que se espera. Pero que sea un Dios disfrazado de humilde carpintero. O sea, eso era chocante. Y te doy la pregunta, volviendo al punto que dijiste, porque me gustó mucho. Las personas en aquella época, si no reconocían a Jesús como el Mesías, iba a ser normal que pensaran así. ¿Cómo se puede ver eso hoy? De la misma manera. O sea, porque hay mucha gente hoy que, sí, Jesús es el Mesías y demás. No sé. Ahora, Jesús es el Mesías es una frase. Correcto. La cuestión es si yo reconozco a Jesús como la revelación de Dios. Y entonces ahí viene la diferencia, porque muchas veces cuando decimos, cuando queremos conectar a Jesús con Dios como la revelación de Dios, los cristianos especialmente se enojan. Porque quieren meterle a Jesús una carga, por ejemplo, de ciertas imágenes del Antiguo Testamento y todo eso, y dicen no. O sea, sí, Jesús, pero Dios no es como Jesús. Dios es algo, hay algo escondido en la vida de Jesús que Jesús no reveló todo lo que tenía que revelarse de Dios. Porque a Dios se le acaba la paciencia. O una misión distinta. Sí, o a Dios por momentos se le acaba la misericordia. Entonces vos le decís, pero a Jesús se le acabó la misericordia en algún momento. No, pero Jesús no mostró todo lo que es Dios. O sea, el tiempo va a determinar realmente lo que, o sea, Dios se va a revelar al final del tiempo realmente cómo es, pero Jesús no fue la plena revelación de Dios. Y entonces ahí hay un rechazo, en realidad, a que Jesús era la revelación de Dios y que Jesús era Dios en la carne. Y qué bases tiene alguien para decir eso, que no era la plena revelación? Yo lo que entiendo es que las bases es que hay versículos del Antiguo Testamento que le atribuyen a Dios cosas que Jesús no hizo. Entonces cuando leemos esos versículos, en vez de analizarlo a la luz de Jesús, lo analizamos a la luz de lo que dijo el profeta. Que todavía el profeta, como la verdad es progresiva, no tenía toda la revelación. Pero nos quedamos entonces con que Dios al final va a ser lo que dijo el profeta y no lo que reveló Jesús. No sé si me explico. Pablo no dice en algún lugar que Jesús es la revelación. Hebreo, capítulo 1, versículos 1 al 3. Ah, claro. Y estos días se revelan todas las de su hijo. Y también Pablo también menciona que los profetas no tenían toda la revelación. Correcto. Y vos fíjate que Juan, que es el último libro de la Biblia que se escribe, se escribe después del Apocalipsis, en el Juan capítulo 1, yo creo que es la revelación mayor de todo. O sea, porque es el último libro de la Biblia. Y entonces Juan llega a la conclusión y dice, Jesús es la interpretación del Padre. A Dios no lo ha visto jamás, nadie jamás. El único que le ovió es el Hijo y Jesús interpreta al Padre. Y en Juan tenemos las grandes declaraciones de Jesús que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, yo creo que ni los discípulos tenían eso. Y recién Juan, después de 100 años de estar, después de 70 años de estar pensando en lo que vivió y todo eso, puede escribir el Evangelio de Juan, donde muestra que Jesús era Dios en la carne. No, aparte de que después de la revelación de Apocalipsis, más todavía. Claro. Porque ahí se confirma también quién es Jesús. Gracias por vernos. Que lleva el equivalente a 63 mil dólares. Y las dos son aceptadas por Jesús. Las dos son, ¿cómo se puede decir? No identificadas, pero Jesús tiene algo positivo que decir de las dos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente cuando se trata de dar a Dios, Dios no está interesado en la cantidad. Para nada, no es la cantidad. Es nuestro motivo y nuestra intención en dar. ¿Por qué doy? ¿Qué me está motivando a dar? La viuda lo dio todo porque estaba motivada a dar. Esta lo dio todo porque entendía también. Y eso yo creo que es lo que Jesús está queriendo decir aquí. Ahora, el otro punto que me da la atención, vamos a Marcos capítulo 4, 8. Perdón, 14, 8. Dice, Jesús dice, ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Y esto a mí me dejó de día, si es verdad. Esto obviamente es algo que voy a tirar aquí a la mesa. ¿Será que María entendió todas las veces que Jesús habló de su muerte, de su resurrección? O sea, ella entendió lo que nadie entendió. Lo que los discípulos no entendieron. Mira, y esto es solamente en el libro de Marcos. Vamos a Marcos 8, 31, 32 y 9, 30 y 32. ¿Quién tiene 8, 31 y 32? Yo cojo el 9. Ok, coge el 9 y yo busco el 10. ¿Nueve qué? El 9, 30 y al 32. Y yo el 10. Y esto es solo en Marcos. Obviamente Marcos es el evangelio más corto. Si vas al otro evangelio vas a encontrar muchas más referencias. Pero mira, en lo que va de Marcos, todas las veces. Dale, Juan. Hechos 31, 38, 31, 32. Dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Muy bien. Aquí ya Jesús, la primera vez en Marcos que se registra, le dijo. Capítulo 9, 30 al 32. Dice, cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Muy bien. Y en Marcos 10, 32 al 34, dice, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor, Jesús tomó a los doce discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de tres días, resucitará. Y lo que más me impactó es que capaz que hay una profecía que hablaba del ungimiento de Jesús por perfume. No sé si sabían eso. No. Vamos al libro de Cantares. Cantares, capítulo 1. Esto a mí me dejó... De día. De día. Cantares, capítulo 1, versículo 12 al 14. O sea, te ha amanecido con esto. Sí, me amaneció la luz. Cantares, ¿cuánto? 1, 12 al 14. 1, 12 al 14. Mientras el rey está en su reclinatorio, Minardo esparce su fragancia. Mi amado es para mí un saquito de mirra que reposa entre mis pechos. Ramo de flores de aleña en las viñas de Engadi es mi amado para mí. Ok. A mí me llama mucho la atención porque justo habla de Nardo, que es justamente lo que María usó. Y la versión mía dice, el rey está descansando en su sofá. Justamente Jesús estaba reclinado sobre un sofá. Capaz que no tiene nada que ver. Pero me pregunto, ¿será que María estudió las escrituras, vio eso y dijo, yo quiero ungir a Jesús con el Lardo que yo tengo? Estaría espectacular si eso fuera así. O sea, porque María cumple la profecía, que es lo que estamos diciendo. Lo lee y cumple. Entonces, no sé, capaz que no estamos, yo estoy diciendo algo que no tiene nada que ver, pero si Jesús ya había anunciado su muerte, ya sabía que Jesús iba a morir y que tal vez no iba a tener tiempo para ungirlo. Y leyó esto en Cantares y dice, yo tengo un frasco de Nardo desde hace tiempo que lo quería usar para otra cosa, pero ahora yo quiero ungir al rey con el Nardo. Esa es una buena pregunta para hacerle. Mira, tú sabes que hay algo que me llamó la atención de esto. El versículo 32 del capítulo 9, después que él le dice lo de la muerte, dice que los discípulos, dice, ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Entonces, ellos vieron eso y en vez de profundizar qué es lo que estás tratando de decir, ellos les dio miedo y no sé qué piensan que es lo que... Les dio miedo que eso fuera una realidad. Claro, sí, porque te tiraba abajo. Claro, claro. Nosotros ahora quizás, ¿qué tal si hay cosas que Dios está hablando y nos da miedo? Y decimos, no, pero es que eso es más cómodo que ellos, así que ni voy a ir al espíritu, ni siquiera voy a preguntarlo. Entonces, imagínate si nosotros cuando... Que es posible y el miedo no viene de Dios, porque eso es una realidad. Porque a veces uno dice, ok, si eso que te está enseñando te genera miedo, no viene de Dios. Pero esto vino de Dios y le estaba generando miedo. Eso vino de Jesús. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo creo que lo mejor es preguntarle. ¿Cuál es el miedo? Pregúntale, Señor, ¿será esto de tu parte? Lo que pasa es que el miedo venía por sospechar de que podía ser verdad. Claro. Entonces, al sospechar que podía ser verdad, mejor no pregunto. Sigo, es como muchas veces decimos, muchas veces adoramos a nuestras ideas de Dios. O sea, no adoramos a Dios, sino a las ideas que tenemos. Entonces, prefiero seguir adorando a mis ideas que me hacen sentir bien y no tengo que pasar por el dolor de que mis expectativas se chasqueen y que vea que la cosa es diferente a como me la enseñaron, a como piensa la mayoría de la gente. O sea, prefiero creer algo que yo mismo creo. Para mí es estar en control. Yo quiero estar en control. Creer algo que yo creo a creer lo que Jesús me está diciendo. A mí, esto no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando éramos chicos y veíamos la historia de la conversión de otras personas, por ejemplo, mi papá tuvo una conversión muy, muy grande. Y yo muchas veces que nací, entre comillas, en la iglesia, decía, cómo me hubiera gustado tener esa experiencia de conversión, o sea, de venir y ver la diferencia y todo eso. Y después, a medida que fui entendiendo el evangelio, me di cuenta que yo también tenía que pasar por esa experiencia y que todos pasamos por una crisis. Y si no pasamos todavía por la crisis, quiere decir, por más que hayamos nacido en la iglesia y que nuestra abuela sea Elena de Juay, o sea, nosotros, si no pasamos por esa crisis de renunciar a nuestras expectativas, de renunciar a la manera en que vimos la religión, de renunciar, que al final esos arrepentimientos, si no pasamos por eso, todavía no estamos. Para mí es la crisis de nuestra conmovisión. O sea, todos tenemos que llegar a ese punto de que lo que yo creí es diferente a lo que Dios me está revelando. Que siempre Jesús es un cambio de paradigma total. Eso se llama arrepentimiento. Es ver las cosas de una manera diferente a la que la veía. Y a veces pensamos que porque nacimos en la iglesia, porque tenemos una tradición, que porque nos portamos bien, no necesitamos pasar por esa crisis. Y todos necesitamos pasar por la puerta angosta. Absolutamente todos. Bueno, no sé, para mí María, sin duda, es la primera que llega el domingo a la tumba. O sea, para mí... Es la única que queda al pie de la cruz. Es la única que está... O sea, para mí María era una líder tan y tan, por usar una palabra en puertorriqueña, brutal, que obviamente la Biblia no le da el valor por ser mujer, por el contexto cultural que sabemos. Pero para mí María estaba... Pero un entendimiento de... Y tal vez muchas personas se van a molestar por lo que voy a decir, muy por encima de los doce apóstoles. En todo, ¿viste? En misión, en entendimiento. A la primera que... Vos dijiste eso, que a la primera que Jesús se le revela... No, no, eso no lo dije. Cuando... Cuando... De la resurrección. Sí, sí. O sea, que podría haber elegido a todo lo que eligió a ella. Que aparentemente entendió. Era la teóloga. Por eso. Era la pastora. Era la profeta. Era la maestra. Eso te digo. Era todo. Y no sé, obviamente, estas son todas especulaciones que estoy diciendo, pero... ¿Y qué si ella estaba el domingo allí porque ella sabía que Jesús había dicho al tercer día resucitara? Y lo había entendido y dijo, no, yo quiero estar allí. Podría haber sido, pero a veces, viste, nosotros tenemos una sospecha que es muy... Y como todos la niegan, decimos, quizás, me la quedo conmigo, lo guardo en mi corazón, pero posiblemente esté equivocado. Exacto. Y ella fue la que confirmó realmente, o sea, la resurrección de Cristo. Y por eso, para mí, cuando veo a mujeres como María Magdalena, sin duda, no puedo negarme a el ministerio de la mujer en el evangelio, viste. Dios, sin duda, tenía... Y no solo a ella. Juan menciona a muchas otras mujeres que eran seguidoras de Jesús, pero por todos lados que él iba, que hasta lo ayudaban financieramente con la misión. Y qué lindo es ver a Dios que, aunque quizás el ser humano se interponga, Dios siempre la eleva y eleva a la persona que tenga que elevar. Totalmente. Muy bien, vamos entonces a seguir con la historia. Marcos capítulo 14. Vamos ahora a leer sobre la Santa Cena, o la última cena, versículos 22 al 26. Muy bien. Muy bien. Así que aquí Jesús está creando un ritual nuevo que lo coge del ritual de la Pascua, que salió del Éxodo, o sea, se instituyó en el Éxodo, y ahora le cambia, o sea, ¿por qué? Hay varios elementos. Aquí en lo que Jesús está estableciendo, hay pan, en el ritual de la Pascua había pan, que también es así levadura. Ahora, lo que es interesante es que en el ritual que Jesús está haciendo, aunque se estaba comiendo cordero, él no menciona al cordero, porque él es el cumplimiento. O sea, la Pascua estaba apuntando al sacrificio de Jesús. Jesús está a punto de ser sacrificado, él es el cordero pascual. O sea, ya no hay necesidad de meter al cordero en el ritual. Pero ahora Jesús establece algo que no estaba en el Éxodo, en la Pascua, pienso yo, no sé si estoy equivocado, capaz que desconocía esto, que es el elemento del vino. Yo no veo en el Antiguo Testamento el uso del jugo de uva de vino en la Pascua. Capaz que se comía, se tomaba, pero Jesús lo establece aquí. Bueno, la libación del sacrificio era con, tengo entendido, que era con vino. Y eso lo hacía, eso era parte del... Pero no tenían que tomarlo, se le ponían la carne. Ah, bueno. Bueno, capaz que esto por ahí estaba. Pero entonces, lo que me llama la atención, obviamente, es que la Pascua era este recordatorio de que no solamente habían sido liberados de Egipto, sino que en esta última plaga, cuando se mataba el cordero y se ponía la sangre del cordero en el dintel de la puerta, un ángel destructor iba a pasar esa noche y donde viera la sangre, pasaba por encima. Por eso me gusta en inglés la palabra Passover, literalmente Passover, pasar por encima, cuando veía la sangre. O sea, la sangre salvaba de la muerte, protegía. Y por eso tengo esta pregunta, ¿por qué la sangre? ¿Por qué la mención de la sangre? Si vamos a Levítico 17, Levítico 17, 10 al 12. Levítico 17, 10 al 12. ¿Qué dice? Dice, Muy bien, así que aquí, y si leemos el 13 y 14. Todo israelita y todo extranjero que vive entre ustedes, que caza algún animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. La sangre es la vida de todo ser vivo. Por tanto, digo a los hijos de Israel, no coman la sangre de ningún ser vivo, porque la sangre es la vida de todo ser vivo. Todo el que la coma será eliminado. Muy bien, así que Jesús aquí está diciendo, Dios está diciendo que la sangre es vida. La sangre es vida. Y no sé si estoy bien en decir esto, pero ahora cuando leo en el Nuevo Testamento, todos los versículos que hablan de la sangre de Jesús, yo sustituyo la palabra sangre por la vida de Jesús. Y me hace un clic en la mente a mí, no sé si a los demás le haga... Pero fíjate algunos versículos, si los leemos de esa manera. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Y vamos a sustituir la palabra sangre por vida. Romanos 5, 6 al 11. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 11. Con mucha razón, habiendo sido ya justificados en su vida, estoy sustituyendo, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ya? No, hasta el 11, hasta el 11. Fíjate que interesante, no sé si lo hace a ustedes, pero para mí, cuando yo escucho que la vida de Jesús es la que me salva, como que siento algo diferente a la sangre de Jesús. Es que hemos usado, nosotros muchas veces leemos la Biblia con una mentalidad pagana. Y cuando leemos la Biblia con una mentalidad pagana, le damos a los elementos que la Biblia señala, le damos poder en sí. Entonces vemos la sangre de Jesús tiene poder. Y es la vida, todo es un símbolo. O sea, en el santuario no había nada, no había absolutamente nada que no apuntara a Jesús. Entonces nosotros ahora estamos estudiando que la cortinita, que las medidas, que esto y lo otro, cuando tendríamos que estudiar la vida de Jesús. O sea, ya dejar todo lo del santuario. En Jesús encontramos todo. Pero nosotros pensamos que todavía en Jesús no está revelado todo. Está revelado en los misterios del santuario, en las sombras que hablaban de Jesús. Entonces la sangre también, cuando vamos a la iglesia, dice que me cubra la sangre de Cristo. Entonces pensamos, yo no sé, desde chiquito cuando escuchaba eso, yo me imaginaba en mi cabeza sangre cayendo sobre la cabeza de las personas. Y no es así. Es la vida de Jesús que es la que ha puesto un parate para la autodestrucción en este mundo y que nos salva a todos la vida de Jesús. O sea, Jesús como representante del mundo salvó a este mundo por lo que hizo. Y es su vida perfecta que entra en armonía con las leyes del universo y hace que este mundo pueda entrar en armonía con el universo y con Dios. Por eso, aún el uso de eso de sangre, a veces suena como que muy místico. La sangre, la sangre, y lo cantamos. Pero cuando tú hablas de la vida de una persona, que la vida de una persona me salvó. O sea, ¿qué quiere decir cuando yo digo la vida de una persona? Las acciones de la persona, el carácter de la persona, la manera de ser de esa persona. Y cuando nosotros decimos me salvó, siempre lo vemos en términos de vida eterna. Cuando la salvación es en términos de conocer quién es Dios. O sea, la vida de Jesús nos muestra realmente quién es Dios. Y cuando yo descubro quién es Dios, eso me abre el camino para relacionarme con un Dios por la eternidad. O sea, porque si yo creo que Dios es totalmente diferente, me voy a llevar un chasco cuando me encuentre con Él. O sea, no estoy capacitado para relacionarme con Él. Tremendo. Y el problema para mí no es la palabra sangre, sino es como lo vemos. Porque Pablo utiliza la palabra. Es que entender que la palabra sangre lo que implica es vida. Pero entonces cuando pensamos en la sangre, lo que pensamos es algo de muerte. Claro. Algo negativo. Pero es literalmente vida. Pero no creo que haya problemas. Yo creo que está en nosotros en entender qué es lo que significa sangre. Y por eso para mí es como que yo escucho sangre y capaz que es algo yo. Pero es como que no es tan personal. Claro. Pero cuando es la vida de una persona, ya ahí es diferente. Y capaz que es algo semántico o algo, ¿no? Pero vamos a leer un par de textos más. Efesios 1.7 y Apocalipsis 7.14. Dice, en Él tenemos la redención por medio de su vida, cambiando sangre por vida, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. La vida de Jesús es la que nos redime. Muy bien. Y ahora Apocalipsis 7.14. 7.14 dice así. Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la vida del cordero. En la vida del cordero. Y hay ropas también. O sea, ellos han lavado sus vidas. O sea, en la vida de Jesús. O sus acciones en la vida de Jesús. Entonces, volviendo a Marcos, para ver si nos da tiempo a un puntito más. Marcos 14. Cuando Jesús está hablando de esto, ¿no? Hablando de los emblemas del pan y del vino. Dice en el versículo 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Muy bien. Jesús, entonces, aquí está estableciendo un nuevo pacto. No sé si decir estableciendo, porque este nuevo pacto ya Jeremías había hablado de él. Tal vez lo está confirmando que el nuevo pacto es esto. Y quiero tal vez sacar un par de minutos para hablar. ¿Qué es esto del nuevo pacto? Y si hay un nuevo pacto, por ende, significa que había un viejo pacto. Y Pablo habla mucho de esto. En el libro de Bregos se habla mucho. Pero, ¿qué es el viejo pacto y qué es el nuevo pacto? Bueno, según entiendo yo, el viejo pacto fue el pacto que Dios hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Es el viejo pacto. ¿Cuál fue el pacto? Que lamentablemente los israelitas tal vez no debieron haberlo hecho de esa manera. Pero para no tener que ir a la Biblia, ustedes lo pueden leer más allá en el libro de Éxodo. Cuando están ante el monte Sinaí y Moisés le da los 10 mandamientos por Israel. Y le dice, ustedes tienen que obedecer todas estas cosas. Y el pueblo de Israel dice, nosotros haremos todo lo que el Señor nos dice. Lo vamos a hacer todo. Y ahí ellos, en otras palabras, se meten en un pacto que valga la creación del punto. Dios nunca le pidió a ellos que dijeran eso. Jamás Dios les dijo, yo les doy estas leyes, pero ustedes me tienen que prometer que las van a cumplir. No veo eso en Éxodo. Pareciera que sí, porque él, digamos, al darlo, pareciera que está pidiendo algo. Pero justamente el imperativo divino siempre es mostrarnos nuestra imposibilidad. Y eso es lo que yo pienso. Y es buscarlo a él, es buscar su gracia. Para mí el pueblo de Israel, cuando se le presenta esta carga, o no una carga, pero se le presenta, para ellos tal vez era una carga, porque... Bueno, por un pecado. Imagínate, es como que... No, es una carga cuando vos te das cuenta de quién sos. Pero como ellos no se dan cuenta de quién eres él, dicen, sí, vamos a poder, lo vamos a hacer. O una carga cuando yo trato de hacerlo por mí mismo. Aunque al principio yo digo, no, yo puedo. Claro, y te gusta, te motivas. Claro, exacto. Como decían el Chobo, es lógico. Pero, por ejemplo, tal vez puedas por un día, dos días, pero cuando tú tratas de cumplir algo por un año, por 10 años, por 20 años, ya como que tú lo ves... Sí, yo empiezo ahora a decir, por los próximos 20 años no voy a mentir. Necesitas 40 días nomás. Que eso fue lo que pasó con ellos. ¿Cómo? Ellos prometieron y a los 40 días estaban haciendo lo peor que habían hecho en una vida o lo estaban haciendo ahí. O sea, eso muestra cómo son nuestras promesas y lo que provoca la proclamación de la ley de nuestra vida. La proclamación de la ley de Dios en nuestra vida provoca que nuestra rebeldía pecaminosa se revela ante la ley de Dios. Entonces, por eso, ¿qué dio Dios en el Sinaí? Cuando les pregunto, ¿qué viene a la cabeza enseguida? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y lo que Dios dio en el Sinaí fue el santuario. O sea, los 10 mandamientos los dio para ver cuando Dios estaba lejos, ellos veían truenos, relámpagos, veían... Les daba miedo, pero ellos dijeron, cuando Dios estaba lejos no se conocían a sí mismos. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios dice. Pero después Dios tiene que bajarse y meterse dentro del campamento para que vean que ese Dios cuando está lejos, mata. Cuando está lejos, no se podía tocar el monte. Después Dios se mete en el medio del campamento y no mata a nadie. Tremendo. O sea, ¿por qué? Porque cuando Dios se acerca, se acerca a través de un cordero. Y cuando se acerca a través de la vida del cordero, entonces ahora nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Y no viene para matarnos, viene para perdonarnos. Viene para habilitarnos para que entremos en armonía con Él. Y sin duda, y eso me gusta mucho, y yo creo que lo que la Biblia muestra es que cada vez que el ser humano trata de cumplir con la parte de su pacto, fracasa. Siempre. Nunca ha habido una persona, un grupo, un pueblo que ha cumplido el pacto. O sea, ese es el viejo pacto. Que se ha propuesto cumplir. Claro, yo lo voy a hacer por mí mismo. Y, o sea, no logra. Es que a veces podemos decir, lo voy a hacer en la presencia de Él, para mostrarle a Él. En vez de humillarnos y decir, Señor, no puedo. Exacto. Y justamente, eso es lo que voy a decir ahorita, que el pueblo de Israel debe haber dicho, Señor, nosotros no podemos hacer esto. Necesitamos tu ayuda. Porque es que, obvio, cuando tú lo analizas, tú te das cuenta, yo no puedo hacer esto solo. ¿Qué es el viejo pacto? El viejo pacto, el pueblo de Israel dijo, vamos a cumplir. ¿Qué hizo? Nunca cumplió. O sea, ni en la época de Moisés, ni en la época de los jueces, mucho menos, ni en la época de los reyes. Hubo reyes que trataron, pero ningún rey fue, o sea, ningún periodo del pueblo de Israel fue un periodo que dijeron, estas personas, por todos estos años, cumplieron el pacto. Entonces, ese es el viejo pacto. Todos los seres humanos lo han roto. ¿Qué hace Dios? Y esto para mí es lo que, o sea, para mí es la base de lo que es el Evangelio, la buena noticia. Dios se hace hombre en Jesús, y en Jesús, como hombre, cumple el pacto. Restora todo. Y entonces, Jesús, como hombre, que cumplió el pacto, porque dice Pablo que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, nos da, nos regala su cumplimiento del pacto, aunque nosotros seguimos rompiendo el pacto. Para mí esas son las buenas noticias, que aunque yo rompa, como dice Pablo, aunque yo soy infiel, Dios permanece fiel. Y para mí esa es la más grande noticia de todo. Para mí el Evangelio es que yo en mi imperfección, en mi falta de, en mi quebrantamiento del pacto, Dios se hace como yo, y en la carne se hace obediente, y esa obediencia me la regala. O sea, y no solo su obediencia, todo. En Jesús, todo. Voy a ser de abogado del diablo, pero entonces ahora, qué lindo, ahora podemos seguir pecando. Claro, no. Porque él ya hizo todo por nosotros, y es un nuevo pacto con el cual nosotros no participamos. Entonces, claro. Pero Pablo dice que esa misma gracia que nos salva, esa misma gracia es la que nos lleva fuera de todo lo mundano, de todo lo que nos hace mal, porque cuando tú entras en ese nuevo pacto, yo digo que el que realmente comprende y entiende y vive una vida de esa manera teniendo el pacto, es el espíritu mismo el que te impulsa. Es como imposible que tú conozcas esta verdad, y diga, bueno, pues entonces ahora voy a vivir una vida. Me voy por la libre. Eso no es lo que me iba a decir, ¿viste? Ahora, ¿el pacto para qué es? ¿Para qué es eso un pacto? Para que haya, todo esté por la mesa y no haya, no sé, cambios. Un acuerdo, o sea, esto es un acuerdo, ¿para qué? ¿Un negocio? Bueno, en el contexto del Antiguo Testamento. Bueno, en el contexto de Dios, ¿para qué hace un pacto Dios? Para asegurar algo. ¿Qué? La salvación, estamos hablando. ¿Para asegurar lo que Él va a hacer? No sé. No, es para asegurar una relación. O sea, vos cuando te casas, haces un pacto para relacionarte. Entonces, el gran problema es que nosotros pensamos que el pacto de Dios es un pacto ilegal que Dios hace para salvarnos. No, el pacto de Dios es un pacto para entrar en relación conmigo. Y si nosotros estamos en relación con Dios, lógicamente que viene transformación, vivimos en sus parámetros. Él hace todo en nuestro carácter para vivir. Cuando yo no estoy viviendo para la gloria de Dios, quiere decir que no acepté el pacto que Él me dio. Porque el pacto me lleva a una relación, no me lleva simplemente a un negocio con Él. Me lleva a una relación. Dios hace un pacto para estar en mi presencia y que yo pueda vivir en su presencia, dentro de los parámetros que Él vive, que es su carácter, que al final es la esencia con la cual nos creó. Está brutal eso porque me llama la atención cuán superficial somos nosotros con Dios. Que cuando Él nos da un pacto nuevo, nosotros como quiera queremos seguir haciéndolo de obediencia. Ok, el pacto nuevo, ok, pues si yo hago esto, hago esto y hago esto y hago esto, aún ahora el nuevo pacto. Si yo guardo la ley, estoy en el nuevo pacto. Que es una de las cosas que estaba viendo cuando estaba buscando el viejo pacto con el nuevo pacto. Hay muchos teólogos que dicen que en el viejo pacto estaban los desmandamientos, pero en el nuevo pacto no están porque es la gracia. Entonces meten rápido la ley y todas las demás cosas. Cuando, como tú dices Joel, el nuevo pacto, o sea, siempre lo que Dios ha tratado de hacer con nosotros, lo que quiere que entendamos es que nada es más importante que estar en relación con Él. Claro, claro. Y eso es todo. Y esa es la salvación. Ahí está. La salvación no es una declaración legal que hace Dios, sino que es un pacto donde yo entro en la... O sea, me uno a Dios. Me uno a Dios. Y lo maravilloso es que me uno como un ser pecador en la santidad de Dios y la santidad de Dios no me destruye. O sea, la santidad de Dios comienza a destruir mi pecado para que yo cada vez tenga más intimidad con Él. Y eso es lo que trae poder. Porque entonces, de la otra manera, estás tratando de hacerlo bajo tu fuerza. Entonces tú dices, entro, que entonces ahora me toca a mí y yo hago esto. Entonces, de esta manera es entrar en relación y entonces Él hace todo en ti. Y eso trae poder. Por eso le llaman gracia barata. Para mí la gracia barata es la gracia que está basada en lo que tú haces. Claro. Eso es barata. Con eso estás diciendo que no vale mucho y yo lo puedo. Exacto. Yo tengo que ayudar. Para mí eso es gracia barata. Lo otro no es gracia barata. Al contrario, está en Cristo. ¿Me entiendes? ¿Qué más poder que ese? Bueno, sin duda estamos entonces bajo un nuevo pacto. Y no sé, por ahí tal vez esa expresión que estamos bajo un nuevo pacto. ¿Será que siempre estuvimos bajo ese pacto? Y simplemente ahora estamos más conscientes. No, lo estamos reconociendo. Claro. El viejo pacto es cuando nosotros prometemos algo, se transforma en viejo pacto eso. O sea, un pacto que no tiene poder. Como Pablo dice en hebreo, está basado en nuestras promesas, en promesas que son... El pacto de Dios se basa en la promesa de Dios. Yo simplemente la creo. O sea, que yo puedo hoy, aunque Dios me ofreció un nuevo pacto, yo puedo decidir vivir como si estuviera en el viejo pacto. Claro. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que Pablo le llama caer de la gracia, ¿verdad? Y cuando yo decido vivir en el viejo pacto, la ley de Dios me condena. Correcto. Cuando yo estoy en el nuevo pacto, yo ando sobre la ley de Dios. O sea, camino sobre la ley de Dios. Pero cuando yo estoy en el nuevo pacto, en el viejo pacto, yo como he prometido algo, ahora el que me juzga es la ley. Y Dios... Y la ley no tiene gracia. Para nada. La ley solamente exige. Exige. Tremendo. Bueno, tal vez en cuatro minutos, una sección más y con eso terminamos. Vamos a Marcos 14, 32 al 42. Tal vez para resumir, aquí en los versículos 32 al 42, está hablando del Getsemaní. Cuando Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan y les pide que oren con él porque dice en el versículo 33, fueron a la vuelta de los olivos llamados Getsemaní. Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan, comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Entonces, sabemos lo que pasó. Jesús se forró, regresa, encuentra a los discípulos noqueados, dormidos. Y los despiertos ya no han podido velar con nosotros. Y les dice, y esto tal vez lo que quiero mencionar, versículos 37 y 38. Luego los vio y encontró a los discípulos dormidos y les dijo, Simón, ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y me hago la pregunta, ¿será que Jesús en el Getsemaní estaba siendo tentado para no morir? Y por eso tuvo que orar. Justamente le dice, oren para que no estén en tentación, porque yo estoy orando para eso, porque yo no quiero morir. Por eso la petición, Señor, que pase en esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y me gusta esta parte, esta descripción de Jesús, porque muestra un Jesús, como dice Pablo, que se identifica con nosotros. Cuando nosotros somos tentados y el remedio para la tentación, según lo que Jesús dice aquí, ¿cuál es? La oración. O sea, es buscarlo a Él, es hablar con Él, conectarnos con Él. Ahora, Jesús estaba continuamente, ¿no? Pero Él necesitaba oración. En un momento muy duro. Claro, o sea, ¿cómo es la tentación que hasta al ser, que era la representación de Dios, necesitaba oración para vencer? Y otro detalle muy interesante de esta historia, cuando Jesús estaba afligido y estaba por caer en tentación, buscó ayuda. Vengan y oren conmigo, Pedro, Santiago y Juan, oren conmigo, ayúdenme. Muchas veces queremos afrontar las tentaciones solos. Ahora, ¿será que buscó ayuda? Bueno, ¿quería dar una lección? No, y sí, porque Él sabía que el chasco, que se iban a dormir, me imagino. No porque era, ya conociendo, ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar. ¿Y por qué lo iba a negar Pedro? Porque no estaba acostumbrado a orar. ¿Y por qué no estaba acostumbrado a orar? Porque Pedro se sentía fuerte. Él decía, yo, los demás te pueden dejar, pero yo no te voy a dejar. Entonces Jesús, me imagino que sabía. Ahora, lo que necesitaba era, Pedro necesitaba ver que el que era el Hijo de Dios estaba orando. ¿Cuánto, me parece que es la lección para el futuro, cuánto más ellos, cuánto más nosotros? Si el Hijo de Dios necesitaba orar en los momentos difíciles, cuando nosotros no oramos es porque nos sentimos fuertes. Claro. No, y sin duda, yo creo que también puede estar ese... Estamos en el viejo pacto cuando no oramos. Claro. Puede estar eso de que Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar a Pedro, se lo llevó para que Pedro orara y no cayera en la tentación. Y te ayudarlo. Exacto, viendo el ejemplo de Jesús. Dando el ejemplo. Pero como quiera, sigo pensando también que hay un aspecto de... porque estos eran los más íntimos con Jesús. O sea, estos tres discípulos. Y qué lindo es... en psicología se llama accountability. Accountability, no sé cómo se... ¿Cómo se dice accountability en español? Este... siempre me da problema esa palabra, cómo traducirla. O sea... Pero es mantener... para mantener... para mantener una persona... no es responsable, es como... Oye, accountability, no sé cómo decirlo, perdóname. Disculpen que no sé cómo es esa palabra. Esa palabra siempre... Pero a lo que voy a es esto, si yo estoy pasando por una situación difícil, un momento, una tensación... Qué lindo es que diga, Chosami, por favor, ven conmigo, obra conmigo, vamos a salir a algún sitio para... Necesito hablar con alguien y quiero que tú estés ahí. Porque el apoyo, mano, el apoyo es algo tremendo. Y yo creo que Jesús aquí está estableciendo también algo de que cuando estemos afrontando tentaciones, no tenemos que estar solos. Sí, Dios está con nosotros, pero Dios también se manifiesta a través de las personas que están a nuestro lado. Porque es que para Dios las relaciones son importantes, lo vemos desde el Padre Nuestro. Cuando Él nos enseñó a orar, nos enseñó de esa manera, Padre Nuestro. Y las tentaciones, todo era en comunidad. Vivir un cristianismo de isla, yo me aíslo, si creo que yo lo hago solo, no. El llanero solitario. No hay una traducción específica del español, pero me parece que es compartir responsabilidad, accountability. Ahora, vos fíjate cómo cuando vos, Jesús estaba necesitado, busca a alguien, ayuda, y esas personas no responden, producen en la persona que busca ayuda un dolor peor todavía. Claro, sin duda. Y a veces nosotros, viene gente necesitada y nosotros estamos tan metidos en nuestras cosas, como nuestros cansancios, nuestros propios sueños, que no somos empáticos con la persona que está sufriendo. Y lo lindo de todo es, ya para terminar, que cuando buscamos ayuda y esa persona nos defrauda, Marcos no lo dice, pero creo que Mateo lo dice, el Padre envió ángeles para que atendieran a Jesús. O sea, Jesús nunca estuvo solo. Aunque en la cruz también dijo, Padre, ¿por qué más desamparado? Obviamente sabemos el contexto por qué, pero nunca estamos solos. Dios siempre, absolutamente siempre, va a tener a alguien para consolarnos, para darnos alivio. Aparte de Él y del Espíritu Santo, pero Dios quiere manifestarse a través de personas que están a nuestro lado. Y por eso no debemos vivir en islas. La iglesia fue creada para eso. Correcto, correcto. Bueno, obviamente se nos queda hablar del arresto y la traición de Jesús, del juicio en la casa del sumo sacerdote y la nación de Pedro, pero realmente una hora, ustedes me disculparán, pero realmente no nos alcanza. Ángelo, quizás que nosotros podríamos, no sé esto, estoy tirándolo acá, tendríamos que charlarlo, pero quizás en este trimestre que hay tanto, bueno, ya estamos terminando, ¿no? Sí, claro, dos semanas más y se acaban. Tanto de la vida de Jesús, podríamos dar un bonus, un bonus los jueves, donde continuemos, o sea... Ah, claro, con las cosas que no logramos cubrir. Claro, con lo que no logramos cubrir, pero no sé, que va arriba de la mesa. Eso lo vamos a charlar, sin duda. Pero nada, al final del día, sin duda, la historia, la vida de Jesús es lo que nos da salvación, es la vida, porque Jesús fue la revelación máxima, o sea, total, de quien era el Padre. Por eso, si quieres, como el mismo Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que tú has enviado. Y si quieres conocer a Jesús, qué mejor lugar que ir a lo de Evangelio y ver de allí, de primera vista, cómo Jesús trató a la gente, qué dijo, cómo reaccionó, qué enseñó, y al tú ver eso y entender eso, vas a tener una mejor idea de quién es Dios. Vamos a terminar entonces con oración, Sammy. ¿Podrías terminar? Padre, gracias por este momento que tuvimos de estar en tu presencia, estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque podemos relacionarnos con esto, y estos tópicos no son simplemente algo del pasado, sino que es algo que puede bendecir nuestras vidas ahora mismo en el presente, y nos ayuda a caminar contigo, Señora. Permite que podamos conocer cada día más quién tú eres, y cada necesidad que haya en nuestros corazones y de aquellos que estén escuchando, que tú puedas vencer sobre todo aquello que nos está haciendo mal. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros en este estudio. Si te gustó, dale like, suscríbete. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, para que cuando salgan los programas te llegue una notificación, una alerta inmediata para que lo puedas ver y compártelos. Si ha sido de bendición para ti, compártelos con aquellos que el Espíritu te ponga en tu corazón, que va a ser de bendición también. Así que gracias. Te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!